En el cabo eco de la moción del fiscal, creo que es importante que la clase política y principalmente los diputados demos el ejemplo en comportamiento. No es primero ni último diputado que se va a ver involucrado en este tipo de situaciones. El cuero es simplemente para votaciones o opiniones que pueda dar un diputado en el ejercicio de sus funciones. Pero este tipo de delitos comunes o de crimen organizado, como el diputado Norman Quijano, no deberían de tener cuero constitucional. Aquí es muy común oír que dicen hoy por ti, mañana por mí. Pero yo les ponía el ejemplo, yo tengo ya varios años de ser diputado y nunca he necesitado del cuero y espero no necesitarlo. Entonces yo me sumo, de hecho escuchando esta declaración del fiscal, yo he pedido que me preparen una pieza de correspondencia para que se pueda retirar el cuero por todos los delitos, no solo los comunes. Y solo quede para que pueda salvaguardar las votaciones que dio un diputado o las opiniones dentro de su función como diputado. Entonces, lastimosamente hoy tenemos este caso que realmente a mí me ha indignado mucho, más aún cuando escucho al diputado decir que él en ningún momento estaba ebrio, lo cual se desmiente porque hay hechos notorios como el video que salió, en el cual se le ve pues ebrio o no sé en qué estado, pero realmente él no estaba en su estado normal. ¡Gracias!